Y continuando entonces, el mes de julio tuvo también una gran cantidad de casos judiciales, entre ellos pues finalmente se conoció la condena de 12 años de cárcel para el expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque, con press acusado de dar muerte al comunicador Manuel Duncan. Este y otros hechos se registraron en el mes de julio. La diáspora haitiana en República Dominicana canceló la marcha pacífica convocada para el domingo 9 de julio, luego que el Ministerio de Interior y Policía advirtiera que los extranjeros tenían prohibido organizar actividades que pudieran afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público. El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció que los padres recibirían un bono adicional de mil pesos por cada hijo que tuviesen al inicio del año 2023-2024. El Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de Carolina Tamayo, implicada en la agresión física contra su pareja sentimental, el exponente del género urbano Emmanuel Reyes, conocido como el mayor clásico. Dieciséis estudiantes y un maestro resultaron heridos luego que se produjera una explosión en los laboratorios químicos en la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís. Las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a 12 años de prisión al vicealmirante Félix Alburquerque Comprez por la muerte del comunicador Manuel Duncan. El Ministerio Público solicitó una condena de 20 para el expresidente de la DNCD por el hecho registrado en agosto del año 2022. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas un proyecto que modifica la ley de extinción de dominio. La normativa se aplicaría en el país a partir del 28 de enero del 2024 en lugar de la fecha originalmente prevista, 28 de julio de este año 2023. El Ministerio Público procedió a archivar de manera definitiva el proceso seguido a Yanel Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República, bajo la premisa de que según las informaciones y evidencias analizadas no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano. Y estas solo fueron algunas de las principales noticias que tuvimos registradas en los meses de junio y julio. Otras tantas pues marcaron también el interés de los dominicanos y dominicanas así como el ámbito internacional. Nosotros entonces continuamos con este resumen de las principales noticias del año 2023 por Teleuniverso Canal 29.